Hola a todos y a todas, bienvenidos al juego de cartas, siempre como en online ¿Qué os parece si hagamos una apertura? Una de esas que tanto nos gustan y tanto me gustan a mi En general, hacerlas y verlas en realidad Me encantan las aperturas La última vez que hicimos una fue no hace mucho De hecho en el video anterior no fue una apertura Pero creo que en el anterior hicimos la de Evolutions Fueron los 18 sobre el que yo abrí en físico Pero me quedaban pues muchos que he ido acumulando Semanalmente, de las recompensas semanales Tengo 3 de Turbo Límite, 1 de Turbo Impulso 4 de Antiguos Orígenes 3 de Cielos Rugientes 2 de Duelos Primigenios 2 de Fuerzas Fantasmales 2 de Asevio Vapor Y 3 de Destinos Enfrentados Aparte de 4 cobres infrecuentes de recompensa Y ninguno los puedo usar para intercambiar Así que lo único que puedo hacer es abrirlos Así que vamos allá Antes de hacerme más ningún otro mazo Para estándar, para probar Pues quiero tener más cartas potenciales Para añadir en dicho mazo Así que nada, vamos a empezar por la izquierda Por los cofres infrecuentes Vamos a darles Y a ver que tan afortunada es esta apertura Bueno, tenemos aquí una rara 5 moneditas A ver la rara que es Un Bronzón Nada, nada de otro mundo Vamos a ver aquí Vale, otra rara 5 moneditas Esta se trata de un Un Gabantula de estos De dos tipos Bueno, están bien, ¿no? Creo que se pueden usar Son... Son bastante decentes, ¿no? 30 y no se puede retirar 30 a 2 Los Pokémon en banca de tu rival Y aplica resistencia y debilidad también Interesante Vamos a abrir El penúltimo Que no es una rara Es una infrecuente Bueno, pues nada Y por último Y por último pues Tampoco Otra infrecuente Ala Me como los mocos Bueno, aquí Lo he puesto que esté ordenado por Por set Pero yo no veo que estén ordenados Por set realmente Está un poco caótico esto, ¿eh? Así que voy a intentar hacerlo No recuerdo exactamente Cómo era el orden Pero creo que aquí Fuerzas Fantasmales Es el... El más último Luego viene de los primigenios Y cielos rugientes O antiguos orígenes Ay, no sé Muy raro Bueno, voy a empezar a abrir los De izquierda a derecha Y ya está Aunque no estén por orden Venga, primero los tres Destinos enfrentados Hay que me saliera Yo qué sé No me acuerdo qué cartas Pueden salir en cada uno De los sets No estoy yo muy al corriente De... Aparte de los Alakazams Mira, el Servain este Vale, aquí es donde salen los Serperiors Mira, un Dewum Que no tenía Bueno, espera Porque es Reverse, claro A ver qué tal ¿Qué es esto? ¡Oh! El Tiranatar Este holográfico No es holográfico Esta carta Sí, es holográfica Sí Ajaja Vale Tenía uno ya De estos Así que tampoco me hace mucha ilusión Vamos a abrir otro Vamos a ver Pinacle Bla, bla, bla Ajá Muy bien Nada nuevo Y la rara ¡Oh my god! Yes, yes Un Umbreon X Full Art Eso es una de las cosas Que Molan Mola bastante Un Umbreon X Full Art El hecho de que sea Full Art Pues eso En ABS Se toque Es decir Hola Tengo un Full Art Vale Velo Oscuro Vente Descartas tantas cartas Como quieras De tu mano Después roba ese mismo Número de cartas Y en momentos finales Si el Pokémon Mega Evolución De Turral Queda fuera de combate Con el daño de este ataque Coge dos cartas de premio más Sí, claro Pero Con 70 de daño No sé yo Pero descartar cartas Como quieras Y luego robar ese número De que Interesante No me No me No me No me No sé yo Como Como Pues te Con otra carta Que es la que haga El daño Pesado Y luego Cuando El golpe final Se lo das Con Un Breon Y robas Dos cartas de premio más O sea Aparte es una Mega Que son dos Otras dos O sea Cuatro Interesante ¿No? Realmente Alguna estrategia Tiene que haber detrás Vamos a abrir Otro Pero bueno Al menos se me ha tocado Una Una ultra rara Pues de valor Ahí Cuchara doblada No tenía una cuchara doblada Yo Ahorita Todos los efectos De ataques El realicio De todo el daño Esto está interesante No sabía Que existía esta carta Y aquí tenemos Un Mothi Warmadam Primero Todas las veces Que quieras Hacer tu turno Puedes mover Un contador de daño De uno de tus Warmadam A otro de tus Pokémon No sé Como es el Warmadam Ahora mismo Que merezca la pena Hacer tal cosa Pero bueno Ya está Hemos terminado con S6 Vamos ahora Con los de asedio De vapor Que también es bastante reciente Dos tenemos Así que A ver si nos toca alguna Pues el Maguiarna Por ejemplo Que ahora no sé si tenía yo el Maguiarna No, no me salió Si no lo hubiese usado en el mazo de Stilix A ver Quedamos por aquí Un Monkey Reverse Venga Nada Provo Pass Que encima ya lo tenía ¿No? Es verdad No puede tenerse Con tres Bueno, a ver No está mal ¿No? Bueno, está bien Es una Carta bastante Promedio ¿No? C80 Por tres Energías Vale, tenemos aquí Algo bueno Algo bueno Vale, que no sea una rara Reverse Que sea una Turbo Please Turbo, Turbo, Turbo No, no es una Turbo Es una rara Bueno, es el Anfaros este Que ya teníamos Varios, ¿no? Creo que salía en uno de los mazos Temáticos Y la rara rara Es un Ibeltal Que tampoco teníamos Es nuevo Así que interesante Este Ibeltal ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Un reprint? Bueno, no sé si sale Cruz Creo que sí es un reprint De ya una De otro Del de XI ¿Verdad? Me da esa impresión Creo que sí Tiene toda la pinta No, consigue más No, consigue más No, no puedo ¡Noooo! Un Lichet O sea, cartas del Del set este De Soul Silver Esto es muy viejo, ¿no? A ver Vamos a volver a colección Vale, tenemos aquí Cuatro de antiguos orígenes Vale, creo que Creo que No, aquí no es El En Cielos Rugientes Creo que es donde te puede salir El, ¿cómo se llama? El Shaming X, ¿no? Esa carta tan Tan codicia Tan trusa Por todo el mundo Porque Pues va Va de puta madre, ¿no? Para hacer las cosas En los mazos Competitivos En fin, vamos a ver Que hay aquí Nada, un Metagross Nada, nada Nada interesante Ya tengo yo varios Metagrosses No necesito tantos ya Kirlia Vale Nuevo Kirlia El Rudipintura En Reverse Y Agarra Que es un Regiroc Ya tenía yo Regirocs Pero bueno Aquí seguramente No tendría los cuatro Así que Está bien Vamos a abrir otro El penúltimo A ver Rotom Lanza tres monedas Por cada cara Elige una carta aleatoria De tu mano De tu rival Tu rival Le enseña Esta carta La pone en su baraja Y las baraja Todas Meh Meh Balto y Reverse Y la rara Que es un Un Volcarona Ancestral De estos Con Stop Tiene todos los efectos De las habilidades De los pokémons De tu rival Infligidos Este pokémon Oye Pues no pueden Pueden estar del todo mal Es que Más 20 más Hacemos Dos monedas Hacemos 20 puntos De año Por cada cara O sea Por una de estos Puedo hacer 20 40 o 60 Igual está muy bien Y rueda fuego 80 Y tu rival Cambia su fuego Interesante Oye pues no está mal No está mal ¿Cuánta vida tiene? 110 Meh No sé yo Si merece mucho La pena esta carta Hombre tiene esto Es Es Está bien Para casual O sea Para La puedo meter En algún mazo Así de esos Que haga yo que sé Está bien Tenerla en cuenta Vamos a abrir otro No está muy 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 bien Que digas Wow Pero Da el pego Yo supongo A ver Ralts Es lío No más tenía Oh Una energía especial Eléctrica Vale A ver Es que no me acuerdo De esta carta El Pokémon eléctrico Al que esté unida De esta carta No tiene ninguna debilidad Vale Pokémon eléctrico Sin debilidad Interesante Pues sí Y la rara Que es un Un Gudra Me gusta Gudra Y me gusta Esta carta No sé Si será Buena 150 de vida Hace 20 putes Daño a uno De los Pokémon De tu rival Por cada Tal en su coste De retirada Vale O sea Eso depende Del peso Del Pokémon Y el otro Aliento brillante Una hada Una agua Y una doble incolora Por 110 A ver Durante el próximo Tour de tu rival Este Pokémon No puede No se puede ver Afectado Por ninguna Condición Especial Y hace 110 Un coste Muy alto Vale Que hace 110 Si fueran 120 Quizá O 130 Pero 110 Vale Que te Quitas las condiciones Especiales O las evitas Más bien Pero Eso No me No me termina De convencer Sabéis No creo que sea Una carta Aparte que es fase 2 O sea Es una carta fase 2 Que te cuesta Ponerla ahí Esperas algo más Una fase 2 Que eso Nexecute Y la gana Que es un Oh 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 Un carving Hombre Pues ese Es carving Es bueno ¿No? Dicen A ver 70 de vida Almadura de joya Mientras este Pokémon Está en tu manca Evita todo el daño Este Pokémon Por ataques Espera Espera Ah Pero solo a él No a los Compañeros Vale Y placaje Vuelta a C La zona moneda Se sale Cruz Oh Ese es un poco caca Entonces ¿No? Vale O sea Básicamente Se protege Cuando está en la banca Y si no Pues hace una mierda De ataque ¿Qué puta mierda De ataque es este? ¿Qué me estás contando? 60 por 3 Venga ya Hombre Que estafa Y encima se hace 20 Hombre Fuera Fuera Caca de Pokémon Creo que es el otro El bueno Este es otro Es que hay dos ¿Sabes? Uno está bien Pero este Este es basura A ver Abre otro Vamos a ver Venga Quiero más Más exes Más Uy este Está como muy Me da igual A ver ¿Qué es esto? Un banet Pues tampoco Lo sé que le tenía Sí Vale No la veo realmente Que sea muy útil Hombre Las cartas de herramientas En juego No tienen un efecto Eso Tiene que tener algún uso O sea Está bien realmente Vamos a abrir otro ¿Puede? Sí Venga Que me toque un Un Skynet Un Skynet ¿No? Fular Digo Un 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 Shymin Un Skymin Realmente Porque es de la versión voladora Venga Shymin 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 Sí, claro Ahora me voy a toque un Shymin Venga Coña Dustox Que no lo tenía Sí que lo tenía Este, sí Es que lo del bien Los Pokémon me han quedado Tu rival A ver Sí, pero no Si el Pokémon No es del combate Hombre, pues roba Más cartas De la cuenta Puedes atacar a Pokémon débiles De la banca Si es que tiene alguno ¿No? O sea Ve, na Venga Que nos quedan cositas aún Nos quedan dos De los primigenios Puede salir algo chulo De los primigenios Aparte de los Groudones Y Kyogres Primigenios Fibas Y Weedle Y Clampbell Oh, pues No habré abierto muchas Este set Una Turbo Please Turbo 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 Eh, no Un Huntel Un Huntel Holográfico Me gusta esta carta Aunque realmente A ver qué hace 70 por 3 Me Tormenta Recia Este pueblo hace 20 puntos de año Por cada energía unida A todos tus Pokémon Hombre, pues esto Hombre, pues esto Esto puede molar ¿No? Esto puede molar bastante El primer ataque Y por terminar Excadrill Que no lo tenía tampoco Taladradora Tu rival B Bueno, 20 Y garras rectas 60 más Podéis escalar una carta No Francamente no Francamente no Hombre, este creo que Está bien, eh Este creo Esta carta es buena Puedes jugar esta carta Solo cuando es la última Carta en tu mano Pon un Pokémon De tus primeras cartas En tu banca Después roba Cinco cartas Esta carta Esta carta Está bien Me han hablado bien De ella Sí Y un Torchic De estos Anda Fíjate tú Vale Y la rara Que por favor Que sea algo chuli Algo Algo interesante Un Groudon Bueno, bueno Un Groudon No tengo un Groudon Realmente No sé si tengo un Groudon Me extraña porque No tengo el mazo ese Creo que no tengo el mazo De Groudon, eh Por eso no me sale Porque nunca me apareció Un Pokémon fuerte O sea, por 4 o 100 Y hace 10 puntos De año Los Pokémon en banca De tus Pokémon en banca Anda ya, hombre Nada, nada, nada No me convence para nada Venga, a ver Fuerzas fantasmales Tenemos dos aquí Dos Ops Me gustaría ¿Qué me gustaría? Gengar ¿Acaso tengo Gengar? Tengo Gengar X ¡Oh! Energía de estas Sí, gracias De coste de De coste de retirar El Pokémon Al que esté olvidada Esta carta Es dos menos ¡Hombre! ¡Hombre! Esto, esto mola Esto mola Lidwick Swirx Reverse Etcétera Y la rara Es un Una Un Hydreigon 130 Descarta una energía Unida a este Pokémon Bueno Y una vez en tu turno Puedes unir una carta de energía Y tú puedes descartar A tu Pokémon activo Bueno, bueno Pues no está mal A ver Yo creo que Hasta llegué a usarlo En un mazo Este Hydreigon No está mal A ver No está mal 130 por 4 Y puedes ir reponiéndole La energía ¿No? O sea Realmente No sé He visto cosas peores Está bien Helioptile Interesante Oh, martillo mejorado No tengo martillos mejorados Bueno, de este set seguramente no Incluso es brutal de Manectric Que tengo Manectric Y Mega Manectric incluso Vale, Turbo Turbo, Turbo, Turbo Please, please, please Nada, nada Cuando la pido no me la dan Magena 90 Vale, 30 Y con el mío de oscuridad 80 Muy promedio Nada especial Y la rara que es un Un nada Un Degersby ¿Qué hace el Degersby este? Por cierto, lo tengo No, no lo tengo La zona más Si sale K Es que la de la energía unida Al Pokémon De tu rival Y este ataque Hace 10 puntos de daño Cada uno De tus Pokémon En banca En serio Venga ya Fuera de aquí Vale, solo nos quedan 4 Una de Turbo Impulso Que es el set Del cual más sobre se ha abierto Aunque no me importaría Otro Mew Tool X, la verdad No me importaría Hombre Tenemos encima aquí La posibilidad de una Turbo Así que bien Hombre Aleluya Encima es Encima es Zoroark Turbo Que creo que Que es un Una muy buena ¿No? Porque Zoroark Se usa bastante Así que Si tenemos el Turbo Por cierto El Turbo ¿Qué hace? 140 de vida Lo cual pues le sube la vida Y juego sucio Elige uno de los Uno de los ataques Espera Bueno, ya ha tardado ¿No? El estornudo En fin Elige uno de los ataques De Pokémon activo De tu rival Y úsalo para este ataque Joder ¿No? Oye Pero esto es bastante Bueno Interesante ¿No? Un Zoroark Turbo Vale, vale O sea Habrá que volver Al tipo siniestro Para probar Que estos Zoroark Es mucha gente Usar Zoroark Y Beltal Y cosas así No sé Y Darkrai Bastante común ¿No? Ver mazos Con 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 dichos Pokémon Y la rara Que puede ser algo interesante También Y no No lo es Es un Simi Sage Hombre Espera Espera Es el Simi Sage Ese tan Tan especial Que hace 10 puntos de daño Por Cada carta a la mano O sea Carta a la carta De tu mano O sea A mi me han dado palizas Con este Pokémon O sea Con esta carta Se lo montan bien ¿No? O sea Hace un mazo específico Para llenarse la mano De cartas Luego te sacan este compañero Y te Te pulen ¿No? Con un ataque este De mierda ¿No? O sea Realmente Es bastante Bastante interesante ¿No? Uh Y 3 de Turbo Límite Que bueno Pues Vamos a ver ¿Qué tal? No de momento ¿Qué llevamos? Aparte del Umbreon Y el Y el Y el Zoroark Hubo algo más Así que Alguna X más Que me he olvidado Ahora de repente O algún Turbo Creo que no Creo que es lo único Que nos ha salido De momento Así que estaría bien Alguna más Para terminar De hacerlo redondo Meganium Que ya lo tengo Venga El segundo Venga Estaría bien Que estos últimos Mazos Estos últimos Sobres Contenieran Algo ¡Hombre! Palkia X Palkia X No, no, no No lo sé Palkia X Si está bien 180 No está mal Y Turbina de agua 40 Busca en tu baraja Hasta dos cartas de energía Y únelas a uno De tus Pokémon en manca Baraja las cartas De tu baraja Después Hombre Está bien Eso está bien Y Huracán Perla Hace 30 puntos de daño A uno de los Pokémon en manca De tu rival O sea Vale Son cuatro energías de agua Lo cual es mucho A 120 Lo cual tampoco está muy Ope para un Pokémon X Pero además Hace 30 A uno de los Pokémon en manca De tu rival O sea Está bien 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 Creo que está Bien Vamos a abrir otra Venga Nada mal Nada mal Nada mal Oh venga 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 Que esto puede ser Una buena forma De finalizar esto Venga Que sea una turbo No sé por qué lo digo No tendría que decirlo No tendría que decirlo Tendría que callarme Y luego si lo es Guay Si no Pues no No está mal Este Pokémon Después lo he mirado Un poco como me Porque te cuesta Cuatro Energías Hacer 130 Pero Puedes venerar De manera segura Y hacer 70 de daño Y A ver No realmente No creo que sea Muy usada esta carta Y para finalizar Oh Otro Mega Seasor Del cual no tengo Un Seasor Y ¿Para qué quiero un Mega Seasor? Al que lo pienso Si Vale O sea Necesitaría otro Seasor Realmente Ojalá pudiera Intercambiarlo Porque realmente Ahora mismo Otro No me apetece Conseguir otro Seasor Creo que tengo Cuando Creo que tengo un par Tengo un par De Seasors Y Mega Seasors A ver Podría tener tres Es que No me mola mucho Repetir cosas Y como ya os he dicho Yo no voy a Hacerme mazos competitivos Porque entonces Simplemente pues Podría enfocarme Muchísimo más Lo que hago es Probar cosas Variadas Sin Pretensiones De ningún tipo Pero bueno Ha estado bien No sé si podría Intercambiarla Esta carta Vamos a ver Es Seasor Oh no puedo No puedo Intercambiarla Esta Esta Locked O sea Básicamente Tendría que conseguir Otro Seasor Más X Anda Esta carta De que se Blanco y negro Usted tío Blanco y negro De De Como era Fronteras Algo de Fronteras No sé Algo de Fronteras Me suena No sé En fin chicos Espero que os haya gustado Esta apertura No ha estado mal Tengo Unas cuantas cartas Con las que Poder hacer cosas Tengo el El X Este El Palca X El Umbreon X Full Art Y el El Zoroark De hecho el Umbreon es sin Y el Zoroark también Quizás podría mezclar esto De alguna manera Pero es que el Umbreon Algo me dice que Que no Que no tiene ningún tipo De potencial Como Pokémon X Bueno si que tiene lo de Sacarlo en último momento Y rematar con él Eso estaría bien Es una buena idea Puedo pensar El próximo episodio O tengo O una de Mewtus O una monotemática De Mewtus Porque tengo Mucho Mewtus por ahí O Algo con Zoroark Y con Umbreon Quizás algo siniestro Psíquico o siniestro Una de dos En fin Ya me lo pensaré Dejadme en comentarios No sé que opináis De las cartas que me han salido También como Hay más gente Más entendida Ahí En comentarios Y podéis decirme Si alguna de las De las cartas Que he puleado En esta apertura Pues se usan En competitivo O si tienen algún uso Particular O alguna combinación Con alguna otra carta Ya sabéis que Bueno pues Es curioso no saberlo Y está bien Así que nada Si os ha gustado Dejad un buen like Para apoyar este tipo de vídeos Que no caiga El Trading Card Game Online En este canal Si nos vemos al canal Pues os invito a suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Odios ¡Gracias! ¡Gracias!